Una comunidad familiar ¡Peng! Tú no eres familiar ¿Y cuál es el problema? ¡Canzo suelto! Te doy una oportunidad para madurar Demuestra que perteneces a la bandada Lleva a los jóvenes ¡Hola, Peng! No puedo volar con los niños Son infantiles Tenemos que emigrar en forma de ver Tú ¡Síganme! ¿Son estos tus hijos? Sí, claro, Larry Y nos separamos de nuestra bandada Y realmente, ¿nos puedes ayudar o no? Mi respuesta es, oh, no Entendido Vamos, suba en el ritmo ¡Mami! ¿Puedo ir en tus hombros? Ni lo pienses, bájate de mí No tienes idea de lo que estás haciendo, ¿verdad? ¡Incomodo! Estoy loco Tu hermano es indestructible ¡Mírenme! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡No quiero morir! ¡No!